¿Ustedes estarían dispuestos a rendirse? ¿Ustedes estarían dispuestos a entregar la patria? ¿La revolución? ¿El socialismo? Ese no fuerte y vibrante es lo único que se puede esperar de ustedes y es lo único que esperamos de ustedes. Luchador, así lo siento. Precisamente hacia los jóvenes estuvo dirigida buena parte de su obra y legado. Gabriel García Márquez, íntimo amigo, le describió su devoción por la palabra, su poder de seducción, va a buscar los problemas donde estén. Los ímpetus de la inspiración son propios de su estilo. Los libros reflejan muy bien la amplitud de sus gustos. Dejó de fumar para tener la autoridad moral para combatir el tabaquismo. Le gusta preparar las recetas de cocina con una especie de fervor científico. Paciencia invencible, disciplina férrea. La fuerza de la imaginación lo arrastra a los imprevistos. Tan importante como aprender a trabajar es aprender a descansar. Fatigado de conversar, descansa conversando. Escribe bien y le gusta hacerlo. El mayor estímulo de su vida es la emoción al riesgo. La tribuna de improvisador parece ser su medio ecológico perfecto. Empieza siempre con voz casi inaudible, con un rumbo incierto, pero aprovecha cualquier destello para ir ganando terreno palmo a palmo hasta que da una especie de gran zarpazo y se apodera de la audiencia. Es la inspiración. El estado de gracia irresistible y deslumbrante que solo niegan quienes no han tenido la gloria de vivirlo. Su visión de América Latina en el porvenir es la misma de Bolívar y Martí, una comunidad integral y autónoma capaz de mover el destino del mundo. Cuando habla con la gente en la calle, la conversación recobra la expresividad y la franqueza cruda de los afectos reales. Lo llaman Fidel, lo rodean sin riesgos, lo tutean, le discuten, lo contradicen, les reclaman con un canal de transmisión inmediata por donde circula la verdad a borbotones. Es entonces que se descubre al ser humano insólito que el resplandor de su propia imagen no deja ver. Este es el Fidel Castro que creo conocer, un hombre de costumbres austeras e ilusiones insaciables, con una educación formal a la antigua, de palabras cautelosas y modales tenues e incapaz de concebir ninguna idea que no sea descomunal. Lo he oído en sus escasas horas de añoranza a la vida, evocar las cosas que hubiera podido hacer de otro modo para ganarle más tiempo a la vida. Al verlo muy abrumado por el peso de tantos destinos ajenos, le pregunté qué era lo que más quisiera hacer en este mundo y me contestó de inmediato, pararme en una esquina. A través de las palabras de Gabriel García Márquez, Fidel Puebla, todas las esquinas. Celia María Ríguez Casate, en directo.